¿Qué es la idea de la campaña? La verdad que la campaña, yo creo que fue una campaña muy positiva, fue una campaña donde pudimos estar hablando con los vecinos, donde pudimos estar charlando con un montón de gente, donde acompañamos al intendente a un montón de lugares donde él pudo también hablar y recorrer el pueblo, en donde particularmente con los demás candidatos también estuvimos con reuniones, con propuestas, con un montón de actividades que hacen que el contacto con la gente, te permita poder un poco tener el termómetro de lo que dice el pueblo, de lo que está pasando en el pueblo, que si bien nosotros lo tenemos, estamos todo el día en la gestión, estamos todo el día en la calle, bueno, incorporar propuestas y poder brindar nuestras propias propuestas. Y bueno, la verdad que fue una campaña tranquila, yo veo que todos los partidos políticos han llevado su propuesta, han hablado con la gente, no hubo ningún tipo de arroz, ningún tipo de esas cosas. Por suerte en General Laceras tenemos este espíritu de pueblo, esta comunidad entre todos, que bueno, más allá de pensar diferente en algunas cuestiones, la verdad que muy tranquilo todo. Así que bueno, llegando y esperando el domingo, ya afinando algunas cuestiones, pero queriendo seguir en este camino, junto con la Nación, la provincia y el municipio, dentro de un proyecto que creemos que a General Laceras le ha brindado en estos años unas oportunidades increíbles, que somos el pueblo que más puestos de trabajo en relación a sus habitantes tiene en toda la provincia de Buenos Aires. La verdad que tenemos la posibilidad de vivir a poquitos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a escasos 15 kilómetros del conurbano, pero estamos viviendo en un pueblo que tiene todas las características de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, con la tranquilidad de poder conocernos entre todos, con el tener trabajo a 10 cuadras de tu casa, con la posibilidad de poner un comercio y la verdad que tener muchísimas posibilidades por parte del municipio y demás de poder, sin que nadie te moleste, poder desarrollar tu actividad económica, que es lo principal para que de alguna manera nosotros como peronistas y como kirchneristas también, como juventud peronista, representándola un poco en la lista, es lo que deseamos, que la gente pueda, que todos puedan desarrollarse en un pueblo armonioso, en un pueblo con calidad de vida y que sigamos creciendo cada uno en su familia, en su trabajo, con educación y realmente que no haya ningún tipo de injusticia en nuestro pueblo. La verdad que estamos muy contentos con la campaña, no quiero seguir hablando demasiado porque ya la pregunta se hizo muy larga, pero es lo que apostamos, creemos que llegamos con este mensaje a la comunidad de Generar las Heras y sobre todo la responsabilidad de tener cargos en gestión, de apuntar a que este proyecto continúe y se profundice en Generar las Heras porque creemos que en la Nación realmente Daniel Scioli, con el apoyo de Cristina, va a continuar con este proyecto político y llegamos al piso. Estos 12 años salimos de una situación en la Argentina en donde realmente habíamos tocado fondo. Hoy logramos llegar a un piso. Tenemos la oportunidad histórica en nuestro país de pasar a la etapa del desarrollo, de seguir generando empleo, industrializándose y realmente generar las Heras para esta nueva etapa, con un proyecto político que en Nación y en Provincia va a seguir conduciendo nuestro país. Con el desarrollo de la Ruta 6, con el desarrollo de la cantidad de industrias que tenemos, con la posibilidad de tener todo el apoyo de Nación y Provincia, realmente creemos que, y con la experiencia que tiene Juan Carlos Caló en la gestión y en la construcción de este modo de vida que tenemos acá en Generar la Acera, creemos que tenemos todo para que los próximos 4 años sean los mejores de Generar la Acera.